Hola mis amigos de Nicaragua, yo estoy tan agradecida que yo puedo estar aquí, que yo puedo compartirles como un poco, un poco ahora ya tengo nueve meses de estar en casa y siento que todo fue un sueño, pero yo sé que, yo sé que ustedes todavía están ahí y que yo puedo verles por Facebook y es algo muy especial poder ver, poder verles en su viaje. En su tiempo en la iglesia, yo sé que esa es la iglesia verdadera, no solo lo sabía como misionero, pero yo lo sé ahora como persona normal, como Sara, y yo sé que ustedes pueden lograr todo lo que quieren en esta vida, yo sé que el Señor siempre está con ustedes y que no importa lo que les pasa, no importa las pruebas que tengan en la vida, yo sé que ustedes van a poder superarlas y nunca, nunca les he olvidado, yo siempre pienso en ustedes, aunque esté un poco ocupada, yo siempre, yo siempre pienso en ustedes, en los recuerdos que tengo en las experiencias que pude tener con ustedes, yo les quiero muchísimo y yo les amo y yo quiero y espero lo mejor para ustedes y siguen fieles. Si me están viendo ahora y no están yendo a la iglesia o leyendo el libro de Mormón, por cualquier razón, yo quiero que ustedes lo puedan leer un poco solo para sentir un poco del espíritu que yo sé que pueden sentir si hacen las cosas super pequeñas. Gracias.